Buenas noches María Cela, bienvenidos. Buenas noches, bienvenida familia. Estos mexicanos que no tienen fama de ser muy buenos bailadores, lo estoy poniendo a bailar. Fama, es realidad, licenciada. Fama de ser malos bailadores. No, no, es realidad. ¿Qué pasa con los mexicanos? Comparados con ustedes, somos lo más patético que hay bailando. O sea... Tócamele otra vez a ver si se me mueve, Raúl. Mira, mira, podemos allantar a los gringos, a los europeos que van a México. A los gringos y a los europeos. Cuando uno llega aquí, hace el ridículo total. La vergüenza, se sientan y ya, se acabó. Pero es que el caribeño tiene esa sangre africana que nos pone a bailar de una manera que solo los africanos y los caribeños bailamos. Es correcto. Así es. Señores, bienvenidos. Gracias por sintonizar aquí en el territorio nacional a través de Color Visión. En todo norte, sur, este, oeste, que nos ven en todas partes. El poder de penetración que tiene la televisión no lo tiene ningún medio. Y eso ha quedado más que claro en esta etapa de pandemia. Pero también a los que nos ven a través de televisión dominicana en los Estados Unidos, en las islas, en Canadá. Un beso a los de Miami. Y por internet, María Cela, porque por internet nos ven de todo el mundo literal. Y en España, en Europa, en todos lados. España y Europa están en el mismo continente. Pero bueno, los dominicanos están más en España y en Italia que en el resto de Europa, pero nos siguen también. Gracias de verdad por sintonizarnos. En el día de hoy, yo traicioné a mi compañero. Total. Que había decidido que teníamos que ponernos jeans todos los jueves. Y a mí se me olvidó, perdóname, mi vida. Pero te ves mejor en jeans. Que lo diga el público en su casa a través de nuestro Twitter. Raúl se ve mejor en jeans que en saco y corbata. Que lo digan. Que lo digan y lo manifiesten porque jueves de J de jeans se vale. Hoy estoy haciéndole bullying a Raúl. Porque como no tenemos a las otras dos mujeres, me siento en libertad. Válido, válido, válido. Camila, que no pudo venir un compromiso fuera de la ciudad y Faride también. Pero estamos nosotros dos y tenemos un contenido muy bueno. Así que vamos a sentarnos y nos vamos con la Diana inmediatamente. Ah, que no hay bumper de la Diana disponible. Ah, esas son las cosas. Sí, un día sí, un día no. Tú sabes cómo es la cosa. Esta semana todavía puede haber ese tipo de detallitos. Ha habido muchos cambios y se vale. Se vale. Y los cambios se han gustado mucho y eso se lo agradecemos todos los comentarios. Pero mira, vamos a hablar del tema rapidito porque tenemos mucho contenido hoy. El tema de la delta. Hacía mucho tiempo se venía manejando la idea o con datos en algunos casos, pero de forma privada. Incluso aquí una vez mostramos un error del mismo Instituto Brasileño que había identificado una muestra como variante delta en República Dominicana. Pero por lógica teníamos que saber que si estaba en Puerto Rico, si estaba en Cuba, si estaba en Estados Unidos, en República Dominicana hace tiempo que tenía que estar. El hecho de que tú mandes una muestra, las muestras son muestras, no representan la mayor parte de la población. Puedes coger muestras de lugares donde no existe la delta cuando no se ha diseminado lo suficiente. Pues parece que ya sí se está diseminando lo suficiente porque cinco de las muestras que llegaron en el día de ayer, según el Ministerio de Salud Pública, que nos informó en el día de hoy, cinco de estas muestras dieron positivo a delta. Estas muestras corresponden a la provincia Duarte, a la provincia de San Cristóbal, a Santo Domingo y a la Altagracia. Dos de la provincia Duarte y uno respectivamente de las otras tres provincias. Dos personas del sistema sanitario de salud, no sabemos si estaban vacacionando porque son peruanos o si son personas que estaban trabajando aquí. Una de ellas falleció y de los otros tres, uno de ellos estaba vacunado. El resto de las cinco personas cuyas muestras dieron positivo a delta, la variante delta, que es hasta ahora la variante junto con la delta plus, que ya en Puerto Rico se identificó, que empezó a diseminarse allí, es la variante más peligrosa porque es la más contagiosa. Uno de ellos falleció de los peruanos. Pero lo que indica es que las personas no vacunadas son más proclives a adquirir esta variante que se disemina mucho más rápidamente. Por eso la misma, el mismo Salud Pública estaba invitando a la gente a continuar el proceso de vacunación, que tenemos vacunas suficientes incluso para donar a otros países, lo cual yo encuentro fenomenal, muy bien. Y que debemos a finales de año poder lograr más del 70%, porque ya se sabe que para lograr esa inmunidad de rebaño de la que tanto se habla, científicamente hablando, no es suficiente el 70% de personas vacunadas. Y la tercera dosis es importante. Pero además hay otro factor que han estado detectando en otros países donde hay todavía más contagios de la variante delta, que es como muchas personas están vacunadas y tienen síntomas muy leves, no se están haciendo los análisis. Pero eso no quita que no puedan contagiar a otras personas. Entonces, de los casos que están registrados, se sabe que son mucho más los que realmente andan danzando por el mundo, porque quizás tienen síntomas mínimos o no tienen síntomas, pero eso no quita que no puedan contagiar, que ahí es donde también está el peligro. Sí. Señores, y hablando de otro tema, no vamos a profundizar, ya ayer estuvimos dando datos, incluso hablamos de la persona que, una de las personas implicadas en el caso Falcón, que se descubrió después Ana Margarita Collado Marte, que trabajaba en la oficina del procurador Jean Alain Rodríguez. Como decíamos ayer, y ahora apareció la esposa también del director de Comunidad Digna, que era diputada también como imputada en este caso de narcotráfico y lavado de activos, que ha sido uno de los más grandes que se ha descubierto en República Dominicana, o que en este caso, junto con las autoridades norteamericanas DEA, están dirigiendo la investigación nuestro Ministerio Público, porque esto no ha terminado. Esto pica y se extiende, porque para que tú puedas trasladar esa cantidad de droga durante tantos años y mover todos esos activos, todo ese dinero y lavarlo en la forma en que lo han hecho, son muchas las personas que están implicadas, incluso autoridades y personas. Ya vimos que muchos de ellos han estado participando o participaron en campañas políticas del PLD y que definitivamente los PLDistas deberían en este momento, como estuvimos escuchando ayer, hablando a algunos directivos PLDistas, echándole todo el lodo a este gobierno, porque los diputados que hasta ahora han sido señalados como imputados son del PRM y del PRD, pero el PRD estaba asociado al PLD, y sabemos que todo esto se hizo bajo el manto de impunidad en los últimos ocho años que fueron gobernados por el PLD, y de un manto de impunidad muy, muy cerrado, más que el de César el Abusador, o paralelo al de César el Abusador, que creíamos que era el más grande hasta ahora dentro del PLD, pero ya vemos que Randiel Mosquea era todavía un capo más importante por las implicaciones a nivel internacional que tenía su mafia, su red de narcotráfico. Lo que es el lavado de dinero, los delitos sexuales y los ciberdelitos, son los tres tipos de delitos que son los más difíciles de comprobar, y bueno, aquí estamos viendo claramente que el de lavado de dinero es bastante difícil de comprobar, pero hay que darle el mérito o el crédito a las autoridades que lo están haciendo, y lo están haciendo bastante bien. Y una pequeña crítica rapidito, porque en el día de hoy se hizo trending topic, el tema de la Biblia también. Entre ayer y hoy, Biblia ha sido una palabra que ha estado sonando muchísimo en las redes sociales, y una vez más, es el resultado de que la gente no está leyendo bien las noticias, y algunos medios han enfocado su atención en lo que dijo el ministerio, que iban a dar muchísimos libros gratis, los iban a dar en las escuelas para que los leyeran los niños como cultura general, y uno de esos libros es la Biblia. No es que los obliguen, los pongan a leer la Biblia, para quienes están en contra de eso no, pero sin lugar a dudas, María Cela, que la Biblia es un libro de cultura general que se tiene que leer, y más en un país en donde está en la bandera. La religión católica es la religión predominante. La religión cristiana, vamos a decir, entre evangélicos y católicos, es la predominante en República Dominicana. El hecho de que sean escuelas seculares, escuelas laicas, escuelas públicas de un Estado laico, no significa que tú no debas enseñarle a los niños cuál es la religión, en qué consiste. Y la Biblia es el libro más importante de esa religión, precisamente. Y el libro más leído en el mundo entero. Es decir, ¿cuál es el problema de hacer hincapié en que se está repartiendo la Biblia en las escuelas, como se están repartiendo muchos otros libros? Señores, vamos a dejar de tratar de polemizar y llamar la atención a través de titulares, porque en un momento que si se lea la Biblia, que si no se lea, una cosa es evangelizar, y eso se hace en las escuelas católicas, y otra cosa es enseñar a los chicos sobre cultura general, sobre la historia de su país, la religión que fundó el país, y que todavía sigue siendo la mayoritaria, en fin. Pero además, lo más curioso de eso es, qué bueno, y ojalá, que así como les den la Biblia, también les den uno donde hable de la evolución de las teorías de Darwin. Eso sería sensacional. Es que eso lo dan en las escuelas, porque por supuesto es parte de la historia. Señores, nos vamos, digo de la ciencia, nos vamos ahora al tema de, son muchos, tenemos varios invitados, pero nos vamos ahora con John Peame. Normalmente no empezamos el...